Bueno, un poco es positivo porque el Secretario Administrativo se ha comprometido para el día martes a tocar varios puntos, que lo hizo en breve ahí. Bueno, nosotros estamos reclamando los 1.500 pesos que quedaron pendientes del bono de fin de año que habíamos logrado con la gestión del doctor Mera y los 1.000 pesos que se ha cobrado, que van a cobrar ahora dentro de los días la Administración Pública que han logrado otros sindicatos. Bueno, nosotros vamos a pedir idénticos valores. Bueno, hay varias propuestas. Acá los empleados que quieren algunos cobrarlo con tarjeta en un modo que ya ha sido un modo operandi de esta gestión. Bueno, está en tratamiento eso porque hay mucha gente que quiere el efectivo y no devuelta un ticket porque ya se ha aflojado una vez y se ha otorgado un valor de 1.000 pesos en una tarjeta para un supermercado conocido del medio. Bueno, y el aumento salarial nos expresaba que no podíamos llegar a los 4.700 pesos, pero también hemos expresado que no queremos que sea escalonado si no es ese valor, que queremos una suma fija y estable que coordine el valor del 30% para todos los trabajadores en general. O sea, ustedes quieren el 30% que hoy está ofreciendo, pueden aceptar el 30% que hoy ofrece el Gobierno Provincial, pero en un solo pago. Exactamente, queremos un solo pago, la Cámara está en condiciones de hacerlo, tenemos los fondos necesarios, tenemos la independencia de poder que se supone que tiene que existir sobre los valores que hay de presupuesto para la Cámara. Entonces, creemos que es necesario eso y la apertura de las paritarias en agosto, sí o sí. ¿Cuándo es la próxima reunión? El día martes, vamos a ver el horario, ya lo va a fijar el día lunes él para que nos juntemos y podamos seguir dialogando, varios puntos que quedan pendientes ahí, que los tocamos así muy rápidamente, pero que son entendibles y creo que él lo ha entendido así también. En cuanto al pago de estos mil pesos, más lo que se le adeudaba que había en su momento otorgado el ex vicegobernador Dalmacio Mera, la respuesta puede ser ambigua, o sea, pueden elegir los trabajadores y recibir tarjeta o el dinero en efectivo, o tiene que ser una u otra cosa. Bueno, esa es la propuesta de ellos, una tarjeta magnética con un valor determinado para X supermercado, pero bueno, nosotros también tenemos la posibilidad de decirle, no queremos todo el valor en eso, queremos una parte en efectivo, y bueno, eso es un diálogo, estamos en eso, estamos en diálogo, así que vamos a pelear para que una parte de esos valores sea en efectivo. Se trató esta solicitud que había realizado la TS en cuanto a los nombramientos de familiares del SELEC que sean revisados. No le hemos pedido que seamos revisados, le hemos pedido que, como es un derecho del presidente de la Cámara otorgarlo o no, nosotros hemos pedido idéntica cantidad de trabajadores o nombramiento para los hijos de los trabajadores, pero lo vamos a hacer de otra forma en un sorteo en el hall central con la presencia de los compañeros, que es como debería haber sido en la anterior. Gracias. 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 Gracias.